Noticia impactante de último minuto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se opone a revelar documentos. Les contamos en esta emisión, amigos, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que se opone a revelar la declaración jurada que los fiscales utilizaron para obtener la aprobación de un juez federal para registrar la casa del expresidente El Patriota en Florida, donde se incautaron documentos clasificados. Ellos dicen que si se revela esta información, serviría como una hoja de ruta de la investigación en curso del gobierno, proporcionando detalles específicos sobre su curso probable, de manera que es muy posible que comprometa futuras acciones, escribieron los fiscales. Pese, amigos, a que los aliados republicanos de El Titán han intensificado sus llamamientos para que el fiscal general Merrick Garland desvele el documento, que revelaría las pruebas que los fiscales mostraron para demostrar que tenían causa probable para creer que se cometieron atropellos en la casa de El Titán, el estándar que debían cumplir para conseguir la orden de registro. Amigos, a petición del Departamento de Justicia, un Tribunal Federal del Sur de Florida desveló la orden de registro y varios documentos legales que la acompañan y que muestran que los agentes del FBI se llevaron 11 conjuntos de registros clasificados del complejo Mar a Lago de El Titán. Se supo de buenas fuentes que algunos de los documentos incautados supuestamente estaban etiquetados como altamente secreto, que es el nivel más alto de clasificación reservado para la información de seguridad nacional de Estados Unidos guardada con mayor celo. Este tipo de documentación suele guardarse en instalaciones gubernamentales especiales porque su divulgación podría dañar la seguridad nacional. El Departamento de Justicia citó esto como otra razón para mantener la declaración jurada sellada, diciendo que la investigación involucra materiales altamente clasificados. La agencia dijo que no se opondría a la publicación de otros documentos sellados relacionados con la redada. La orden publicada mostró que el Departamento de Justicia está investigando atropellos de tres leyes, incluyendo una disposición de la Ley de Inteligencia que prohíbe la posesión de información de defensa nacional y otro estatuto que hace que sea un delito destruir, ocultar o falsificar registros a sabiendas con la intención de obstruir una investigación. El Titán ha afirmado desde entonces que tenía una orden permanente para desclasificar todo el material recuperado en su casa. Y dime que tú qué opinas de esta decisión que ha tomado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no será más bien que solo es un montaje para opacar al patriota para las próximas elecciones en 2024? Muchas gracias por estar con nosotros enterándose de los últimos acontecimientos del momento, un abrazo y recuerda que eres la motivación para seguir adelante informándonos. de todo lo que suceda con el patriota y los Estados Unidos. Dios te bendiga siempre.